2 Acta a verlo a la fiesta Esta enoja como un fanta Sé que dura y ella le encanta Sabes que chulas un balón Si te llevas en elá a mí la vale Entra a verlo a la fiesta Esta enoja como un fanta Get a th Planning Get a shirst No enseñan son reales Todas épocas me hacen chalar Ma aid 설마 a mí ser de pedo Quiero ir Numero macias como rey Unлично Más es que como un bachito, lo que se venga Yo no quiero ni notar, es que ya me vean al backstage Nunca veo nada igual, eso no es hora oeste Otro con lo que se va con la nueva peste Voy a estar revisando, porque yo creo que la arraste Y no como la parte ni los pichos Yo no compro contigo porque vas a traicionar Ni marchar esta energía con la industria nacional Porque estás mal, oh, oh Sé que pues te la crea, porque estoy sin cariño Y quieres vomitar en este traje, vengo a la barca Me dejara hasta el cuello, pues me dejaste la marca Nosotros lo compartimos, lo subimos a la barca Este es un círculo abierto, desde el limite en una alberca Te quedo ahí, muy emocionado, nos quememos en el sol No quiero porquería, voy a intentarlo con vos Y si encuentras otra hambre Confía en mí para creer que no me causaría un desorden Y ahora todo me cambió Sigo muy bien en mi corazón, ya no estás broken Voy a ir por ti sobre dolor Pero ahora tengo que compartirme en un hombre Y yo no te narra por eso, ¿por qué? Yo no sé Baby, yo te amo para mejorar Tuvimos servicios a tocar Lo voy a ir a resonar Así que por mí todo esto fue Me dejó que seguir mi camino Esas jodidas, vamos a dejarlo atrás Lo voy a ir por ti y no fui yo mismo No quiero que guardas Esa mi alma me hace mal Te quedo ahí, muy emocionado, me quememos en el sol No quiero porquería, voy a intentarlo con vos Y si encuentras otra hambre Confía en mí para creer que no me causaría un desorden Está enloja como Fanta Sé que el sura ya le encanta Sabes que el sura es un balón Si te veo de nuevo, también le vale Está enloja, está enloja como Fanta Sé que el sura ya le sura ya le encanta Lo voy a ir a hacer reales Todas las épocas me ha hecho ya le real, Madri